Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Quiero que veas la realidad que se vive en Cuba. Quiero que observes el por qué se está pidiendo abajo la dictadura. El por qué se grita patria y vida. El por qué todos los cubanos están pidiendo la libertad para Cuba. Camagüey es lo que vas a ver en este video. No, personas que viven en la calle, en el área del edificio 12 Plantas, ubicado en la avenida Filay. El 72% de los cubanos viven muy por debajo del umbral de la pobreza. Esta es la realidad de Cuba. Quiero que le llegue a ellos nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestra fuerza para que se enfrenten a ese tipo de reclamos con la libertad de nuestro país. En Cuba hay una huelga de hambre obligatoria casi. Es triste referirnos, queríamos referirnos al hambre que hay en Cuba. Hay una hambre aguda. Eso, el hambre es una cuestión humana, una cuestión triste, una cuestión de dolor. No solo a el hambre tuya, sino el hambre del entorno, de la gente que tienes al lado. De tus hijos, de tus padres, de tu madre. El tema del hambre en Cuba es un problema que nació con la revolución. Y en Cuba siempre había dificultad para alimentarse. Siempre la alimentación en Cuba ha sido un sacrificio, un derecho humano que en Cuba está negado por el sistema que existe, que hay. Y no solamente el hambre es triste, más triste es la sed de beber agua. Y por el camino que vamos hasta eso, lo vamos a tener limitado. Hemos visto videos, gente que se ha manifestado por la carencia de agua. En Cuba se está agudizando la carencia de agua porque en Cuba no hay infraestructura para el agua. Y la gente no ve lo que se le viene en lo alto. Cada vez habrá, cada vez habrá más, Freddy, un saludo. Yo sé que me insulta y me dice lo que quiera, pero aquí estamos. Es importante, no sé si eres tú. Hay un detractor mío, que, bueno, detractor, el Bernusconi, que tiene nombre italiano. Que es muy crítico y se burla de mí y de todo eso, pero he pasado de ser crítico a ser colaborador. Me ha subido el tema de la bandera, me ha dicho que la bandera que estaba al revés, no sé. La he puesto ahora, creo que está en media torcida también. Esta es mi oficina de mi negocio y hablo desde aquí. Y hablo con lo que tengo y como soy. Pero gracias a Bernusconi, que es el colaborador. Y a ti, Freddy, pues te agradezco también que estés, que participes y que me veas, aunque me digas cosas. Guerrera Cubana, mi saludo. Tú siempre fiel. Merari, Gru, un saludo. Gracias por estar ahí. Preferí a lo de la bandera porque tengo uno que es fan a mí. Berlusconi, creo que es de mi pueblo. Tiene un nombre italiano, no tiene perfil, tiene un perfil falso. Y realmente es el que más me ve porque me sale cada dos por tres. Y me cuestionó lo de la bandera, que la tenía torcida. Lo tengo ahora de asesor de ser contrario y lo tengo ahora de asesor de imagen. Me corrige que la he puesto, pero le he puesto, tengo mal el teléfono, tengo mala bandera. No la veo, no la veo, la veo media torcida también. Pero bueno, la bandera es nuestra, es de todos los cubanos. Y la tengo aquí porque está en mi corazón, mi patria, mi cuba, mi bandera. Amigos, hablando de que en Cuba se avecina no solamente el hambre, que es un mal endémico de la revolución. En Cuba ha habido dificultad para comer. Hay dificultad para tantas madres para darle a comer a sus hijos. En los últimos tiempos se ha agudizado este problema. Ya la comida es casi imposible. Hemos visto viejos en la calle tirados, desmayados. Se desmayan porque no tienen forma de comer nada. La comida en Cuba es un acto de lujo o algo prohibitivo ya. Pero lo peor no es la comida. Yo he contado que estuve dos años en África. Estuve dos años en África en una guerra. Y sé lo que es pasar hambre. Es triste, es doloso pasar hambre. Pero lo más triste es no tener para tomar agua. La sed es algo muy, muy, muy fuerte tenerla. Y por el camino que va nuestra patria vamos a tener problemas hasta para beber agua. Es un fenómeno que está dentro del marco del deterioro total del país. El país se ha deteriorado. La luz no se va porque no quieran poner la corriente o porque no llega a combustible solamente. La luz se va porque las infraestructuras eléctricas están vencidas, están caducadas. Están todos deteriorados. Están todos deteriorados. Están todos deteriorados. Gracias. Gracias.